En los últimos meses, mi pérdida de peso se ha frenado porque he lidiado con muchas emociones que involucran mi pasado, particularmente mi infancia y mi papá. El proceso del programa parece haber traído todo a la superficie, y sé que no puedo escapar de esto ni enterrarlo como lo he hecho toda mi vida. Así que después de intentar reunir el valor para llamarlo y no poder, estoy escribiendo una canción sobre mi padre para al menos tratar de dar un paso en la dirección que necesito. Oye, Taylor. Dime. ¿Quieres venir y escuchar lo que tengo hasta ahora? Claro. Dame una idea de cómo unirla, porque no va… no cuadra muy bien en cuanto a la letra… Bueno. …con el ritmo de la canción. Veamos. Está en bruto. ¡Vamos! 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 Suena muy bien hasta ahora. ¿Suena como una canción real? Ajá, por supuesto. Es un trabajo en progreso, pero la terminaré. Lo más difícil fue partir. Y no voy a evitar enfrentar lo que necesito. Es solo que tendré que hacerlo como yo sé y a mi manera. En los últimos meses, solo he perdido la misma cantidad cada mes, unos 4 kilos. Y el Dr. Nausaradan dijo que debía perder al menos 14 kilos al mes ahora. Si volví a encaminarme y estoy perdiendo lo que necesito, significa que estaría bajo los 170 kilos hoy. Solo espero ver ese número. Buen trabajo, amor. Increíble. Lo hice. Bien, chicos, ahora pueden pasar a la sala 5. Sí, gracias. No es donde debiera estar, pero al menos estoy más cerca. Es más de lo que he bajado en los últimos dos meses juntos. Así que me alegro de verlo. Y de ver que estoy mejorando. Y espero que el Dr. Nausaradan sienta lo mismo. Hola, Brandon. Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Yo bien, gracias. Bueno, marcaste 174 kilos hoy. Sí. Perdiste mucho peso en un corto tiempo. Eso es muy bueno. Sí, gracias. Ya bajaste más de 150 kilos. Sí. ¡Guau! Y puedo ver que tu vida es diferente ahora. Sí, absolutamente. Estoy disfrutando la vida mucho más y todo es más fácil. Así que no podría estar más feliz. Bueno, en general lo has hecho muy bien. Pero mi preocupación es que deberías estar perdiendo al menos 14 kilos al mes. Y sigues bajando la mitad de eso. Cierto. Pero 10 kilos es mucho mejor que perder 4 al mes. Sí. Sí. Así que vamos en la dirección correcta. Solo tenemos que asegurarnos de que eso siga, ¿está bien? Sí. Pero en general lo has hecho muy bien y te deshiciste de una enorme persona. Es verdad. ¿Y te sientes mejor ahora? Me siento excelente. No sé si lo dije antes cuando vine por primera vez, pero caminar desde el lobby hasta aquí era demasiado... Sí, demasiado lejos, ¿no? Era demasiado lejos, doctor. ¿No? Así que ahora me causa gracia porque la verdad no es absolutamente nada. No es nada. Bueno, es una enorme mejora. Revisé tu progreso y creo que no pasará mucho antes de que estés listo para una cirugía de piel y entonces serás una persona muy diferente pesando menos de 90 kilos. ¿Podría recomendarme qué hacer primero? ¿La parte superior o la parte inferior? O solo eso depende. Bueno, déjame ver la piel extra de tu abdomen y tus piernas y veremos qué está pasando ahí. Bueno. Sí, tienes mucha piel extra. ¿Qué podríamos quitar? Veamos cómo están las piernas. Necesitas pantalones nuevos. Estos son muy grandes. Tienes que lavarlos con agua tibia. Bueno, estás bajando mucho de peso, pero aún hay mucha grasa y eso es lo único. Tienes que perder ese peso y podremos quitar toda esa piel de las dos piernas. Y haremos que se vean más naturales y así podrás caminar y ejercitarte más fácilmente. ¿Cómo están tus brazos? Sí, deje que le muestre. Sí, los brazos serán más fáciles de hacer y podemos empezar con eso mientras pierdes más peso. La recuperación es más rápida. Bien. Probablemente terminaremos quitándote 27 a 30 kilos de piel extra. Oh, vaya. Qué buena noticia. Ya tenemos un plan de acción. Una vez que bajes de 160 kilos, supongo que pronto comenzaremos con tus brazos y luego quitaremos el exceso de piel de tu abdomen. Y luego podemos hacer tus piernas. Y para entonces deberías estar muy cerca de tu peso meta de 82 kilos. Eso si te mantienes bien encaminado como hasta ahora. ¿Te parece bien? Sí, estoy ansioso. Vas muy bien y estoy orgulloso de tu progreso y serás una de las pocas personas que habrán perdido más de 200 kilos en un año. Fabuloso. Nos veremos pronto. Qué alegría. Y si necesitan algo, llámenme. Muchas gracias, doctor. Se lo agradezco. No hay de qué. Gracias. Bueno, adiós. Estoy feliz con el progreso de Brandon en el último año. Ha ido bien y mal, pero en general lo ha hecho bien. Me preocupé un poco cuando su pérdida de peso se frenó a solo 4 kilos al mes tan cerca de su cirugía. Y aunque no está de vuelta donde debiera estar respecto a la pérdida de peso mensual, ahora está en la dirección correcta. Y mientras siga mostrando progreso y se esfuerce, tendrá las herramientas y el apoyo que necesita para poder llegar a su peso meta de 82 kilos en el próximo año. Escuchar al doctor Nausaradan decir que está orgulloso de mí se siente muy bien, pero sé que aún tengo muchas cosas por hacer para llegar a mi meta. Y eso no será fácil. Pero no dejaré de hacer nada de esto, ni siquiera por un minuto. Esta noche trabajo en un lugar donde voy a presentarme. Así que estoy volviendo a las pistas de la música y estoy muy contento por eso. Y tener a Taylor a mi lado en esto es como un sueño hecho realidad. Cuando la invité a salir fue con música. Le escribí una canción y voy a sorprenderla esta noche cantándosele en el escenario. ¿Lista? Sí. Así que estoy muy entusiasmado y no puedo esperar. Hace un año pensaba que moriría pronto. Así que el estar aquí ahora es una sensación increíble. Mi peso me tenía sin futuro o sin siquiera la esperanza de uno. Y no solo para mí, sino para Taylor también. Pero ahora puedo empezar a seguir mis sueños de nuevo. Y Taylor y yo podemos tener la vida que soñamos juntos. Desde que la conocí, quise entregarle el mundo. Porque eso es lo que ella me dio. Y el que eso sea posible ahora es lo más maravilloso para mí. Y lo que más agradezco. Taylor ha estado a mi lado en las buenas y en las malas. La amo con todo mi corazón. Y no puedo esperar a empezar la vida que tenemos por delante. Gracias a todos por venir a apoyarme. Mi nombre es Brandon y seré el artista esta noche. Gracias. La primera canción tiene una historia. Mi novia está aquí en el rincón. Se llama Taylor. Y gracias a esta canción conseguí a esta hermosa chica. Esta es para ti, Taylor. Y gracias a todos. Salve. Gracias por ver el video.